¡Hola! Soy Bash, y hola amigos, y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como podrán ver en el título del video, así es, estaremos hablando de Jujutsu Kaisen. Ya que sí, mientras esperamos el regreso del manga, hay un tema bastante interesante del cual tenemos que hablar. Y es que poco a poco nos vamos acercando más al final de esta historia. Aunque con las nuevas apariciones y situaciones que Jeje nos va presentando, la verdad es que predecir un final es cada vez más complejo. De cualquier manera, conociendo a Jeje, sabemos que cualquier cosa podría pasar al final. Y obviamente, hablar de este tema no es cualquier cosa, ya que sabemos que hacer un final para una historia tan importante como es Jujutsu Kaisen siempre será polémico, debido a que hay muy pocas historias donde realmente el final convence a los fanáticos. Obviamente, creo que como ya es costumbre en Jujutsu, el final de la historia va a levantar muchísima polémica dividiendo al fandom, como ya es clásico. De cualquier manera, en este video analizaremos algunas posibilidades de cómo Jujutsu Kaisen debería terminar, al menos a mi parecer, debido a que creo que poco a poco, Jeje nos va marcando una línea. Además de que para los que nos siguen en directo, tenemos una teoría sobre el final bastante épica, de la cual queríamos hablar hace mucho tiempo, y vamos a aprovechar este video para eso. De cualquier manera, ya con esto dicho, ahora sí, sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, primero que nada, comencemos planteando la situación actual del manga y cuáles son las posibilidades hacia donde podríamos dirigirnos. Ya que en primera instancia, como sabemos, nos encontramos en plena batalla contra el mismísimo rey de las maldiciones Sukuna. Y a pesar de que llevamos no sé cuántos capítulos creyendo que este va a ser derrotado, realmente pareciera que Sukuna puede seguir peleando por mucho tiempo más. Así es, Jeje le da vidas infinitas a su villano. Por lo que este es uno de los primeros dilemas. Es decir, Sukuna será derrotado o a final de cuentas, él obtendrá la victoria. Honestamente, para este punto de la historia, aún no tengo una respuesta definitiva. Por otro lado, también, otra de las grandes variantes que vamos a tener al final de la historia es la maldición suprema. Una de las grandes calamidades que se han mencionado en Jujutsu Kaisen. Y es que precisamente hay que recordar que en la actualidad, Sukuna o Megumi tienen la virtud de liberar a esa maldición suprema. Honestamente, se me haría muy extraño que Sukuna muera sin liberar a esta maldición. Debido a que se ha hecho demasiado énfasis en la misma y es el objetivo de uno de los más grandes villanos de la historia, como lo es Kenyaku. Así que, si no de alguna, yo creo que Jeje sí o sí nos va a mostrar el resultado de esta maldición. Ya que, a mi parecer, la curiosidad de Kenyaku ahora también es nuestra curiosidad. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. Aunque eso sí, uno de los principales problemas para la maldición suprema es que para su aparición requiere de una condición que realmente es una absoluta locura. Y es que, como recordaremos, para liberar a la maldición suprema, se requiere que los juegos del sacrificio terminen. Y para lograr esto, todos los jugadores deben morir. A excepción, obviamente, de Kenyaku y Megumi en el cuerpo de Sukuna. Por lo que sí, basados en esta situación y en la inminente aparición de la maldición suprema, tenemos dos opciones claves. Podríamos decir que está el final malo y el final catastrófico. Ya que sí, en primera instancia, como lo mencioné, obviamente se requeriría de que todos los jugadores de los juegos mueran. Algo que sería totalmente terrible. Aunque si nos preguntamos, ¿Jeje se atrevería a hacer esto? La respuesta es sí. Yo sí veo a Jeje acabando con todos los jugadores de los juegos del sacrificio. Si es que su plan es liberar a la maldición suprema a su máxima capacidad. Además, también hay que recordar que técnicamente, no todos los personajes hechiceros son jugadores. Creo que hay algunos que podemos descartar. De hecho, ni siquiera se confirmó si el propio Goyo se convirtió en jugador. Así que técnicamente, él puede continuar en la batalla. Entre algunos otros personajes, como Maki por ejemplo, que tampoco fue registrada como jugadora. Tal vez hay más, pero honestamente no quiero repasarlos en este video. De cualquier manera, la cantidad de personajes que tendrían que morir para liberar a la maldición suprema, es algo que supera con creces las expectativas de cualquier shonen. Y bueno, directamente comencemos a analizar este escenario. Es decir, su cuna logra su objetivo acabando con todos los jugadores y la maldición suprema es liberada. Sin duda alguna, este sería uno de los escenarios más terribles. Ya prácticamente con ningún hechicero dispuesto a enfrentar a su cuna y a la maldición suprema juntos. La verdad es que a pesar de que suene terrible, honestamente no es un escenario imposible. Además de que su cuna ya nos dijo sus planes, en caso de liberar a la maldición suprema. Lo cual es un posible enfrentamiento entre ambos para demostrar quién de estos dos es el verdadero rey de las maldiciones. Si me lo preguntan a mí, honestamente ver una pelea entre su cuna y la maldición suprema, sería algo completamente espectacular, que realmente no sabría ni a quién apoyar. Aunque bueno, para este punto ya tal vez apoyaría a su cuna, ya que ahora sí podríamos confirmar que él siempre fue el protagonista de la historia. De cualquier manera, la ventaja de que su cuna se alce como nuevo rey de las maldiciones, incluso sobre la maldición suprema, es algo que me llama muchísimo la atención, ya que precisamente conecta muchísimo con una de las teorías que más hemos mencionado. Es decir que a final de cuentas, el ciclo de Jujutsu Kaisen se repita una vez más, con la victoria de su cuna, al mostrar el hecho de que independientemente de lo que pase, su cuna no puede ser derrotado, por lo que él decidiría una vez más sellar su alma, tal como lo hizo hace mil años, reiniciando el mundo de la hechicería, y así volverse a enfrentar a nuevos rivales en mil años en el futuro. La verdad es que este final podría ser una completa locura, pero honestamente sería espectacular. Se imaginan a su cuna obteniendo la victoria, y que posteriormente simplemente se selle una vez más, para esperar su resurrección. Honestamente a mí este escenario me encanta. Obviamente el único problema, es que si su cuna se sella esperando que algo más pase en mil años, pues debería dejar que alguien haga algo, es decir que algún hechicero quede con vida. A mi parecer en este caso la teoría más factible, es que su cuna en toda su maldad, deje a Yuji con vida, ya que hay que recordar, que parece ser que Yuji es el único personaje, que posee una cualidad interesante, ya que si este muere, después le inyectas técnica maldita inversa y revive. Esto ya lo hizo dos veces. Parece que ningún otro personaje puede hacerlo, pero creo que Yuji sí puede. Así que bueno, como Yuji sí es un jugador, y tendría que morir para liberar a la maldición suprema, pues su cuna podría jugar con esto, matándolo en un principio, liberando a la maldición suprema, y luego liberándolo para que viera el terrible resultado. Creo que esto es algo que su cuna haría, simplemente para torturar a Yuji. De esta manera simplemente dejaría a Yuji, como el último hechicero de la humanidad, ya con la maldición suprema exterminada, para que de esta manera, Yuji se encargue de crear a la nueva generación de hechiceros, que enfrentará a su cuna en el futuro. Básicamente en este caso, Yuji llegaría a ser el nuevo Tenjen. Como lo mencioné antes, si es que su cuna quiere reiniciar el mundo de la hechicería, tal vez destruya las barreras de Tenjen, como ya se había mencionado, para que así Yuji sea el encargado de rehacer estas barreras, y comenzar de cero el mundo de la hechicería. La verdad es que esta teoría suena muy loca, pero honestamente podría ser muy interesante. Además también nos dejarían abierta la posibilidad, de que Yuji se quedaría esperando el renacimiento de los seis ojos, debido a que sabemos que los seis ojos, tarde o temprano van a renacer una vez más. Pueden pasar 500 años, 400 o incluso 1000, para que regresen, pero en algún momento tendrían que hacerlo. Por lo que Yuji, conociendo el potencial de los seis ojos, y ahora él teniendo mucho más conocimiento sobre su cuna, se prepararía para enfrentarlo en un futuro, y ahora sí ponerle fin al rey de las maldiciones. La verdad es que este sería un final un tanto anticlimático, pero honestamente en Jujutsu Kaisen se ha manejado mucho esto, de que los ciclos se repitan una y otra vez. Por lo que podría ser bastante poético, que su cuna repita su mismo ciclo, y que a final de cuentas, él al ser el más fuerte, nunca pudo ser derrotado, incluso en esta generación que parecía que podía lograrlo. También una teoría que he leído al respecto, es que con la nueva situación de Yuta, y teniendo la técnica de Kenyaku, si es que logra mantenerlo de alguna manera, este podría transformarse en el nuevo Kenyaku, es decir, Yuji sería el nuevo Tengen, y Yuta el nuevo Kenyaku. Ya que de alguna manera, él también desearía cobrar venganza contra su cuna, intercambiando cuerpos por varias generaciones, para enfrentar a su cuna en el futuro. Obviamente tal vez tendría algunas diferencias de objetivo con Yuji, y por eso ambos terminarían separados. La verdad es que esta teoría me suena a completa locura. De cualquier forma, se imaginan que la historia termine, con un Yuji anciano que apenas si puede mantener su forma humana, y que finalmente en un futuro muy lejano, ve el nacimiento del nuevo heredero de los Seis Ojos, dispuesto a entrenar a este nuevo recipiente de los Seis Ojos, para que finalmente le ponga fin al Rey de las Maldiciones. De hecho hicimos la teoría de que en esta ocasión, sea un Goyo Waifu, y su maestro termine de ser el mismísimo Yuji. La verdad es que a pesar de que este final parece una locura, honestamente a mí me encanta, pero bueno ya veremos si es que se llega a lograr, o Jeje hace algo similar. Ya que bueno, ahora sí vamos con la segunda opción de final, que es un tanto más positiva a lo que acabo de plantear. Debido a que como mencioné, el primer final se basa en la posibilidad de que la Maldición Suprema resurja al 100% acabando con todos los jugadores, algo que a mi parecer ya sería totalmente irreparable, y marcaría la victoria absoluta de Sukuna. Pero también está la segunda opción, que podría parecer algo viable, y es que Sukuna directamente no logre su objetivo. Es decir, como hemos visto en la actualidad, parece ser que Sukuna está cada vez más acorralado, cada vez más dañado, y esto no lo ha podido recuperar. Por lo que también es probable que en determinado punto, Sukuna se percate de que no va a poder obtener la victoria, y decida pasar al plan B, o más que nada al plan de Kenyaku, ya que a mi parecer sí o sí vamos a ver a la Maldición Suprema. Ahora la pregunta es, ¿podría la Maldición Suprema surgir sin la necesidad de acabar con todos los jugadores? Esa es la cuestión. Yo pienso que tal vez podría ser probable, aunque en este caso sí tendríamos una Maldición Suprema incompleta o algo por el estilo, ya que sabemos que gracias a los votos vinculantes, todo es posible. Así que supongo que uno de los planes de contingencia de Kenyaku, en caso de que no se lograra la condición que él quería, acabar con los jugadores, él podría tener algunas otras opciones para liberar a la Maldición Suprema, sin que esto se cumpla. Además de que también hay que recordar que Sukuna y Kenyaku tenían un trato, que todavía no se ha revelado en este momento. De hecho una teoría que me dejaron en el video pasado, y me encantó, es que el trato entre Sukuna y Kenyaku, es que si Sukuna pierde, Kenyaku podía quedarse con su cuerpo. La verdad es que este escenario me suena bastante interesante, y tal vez de alguna manera Kenyaku puede utilizar esta situación, para liberar a la Maldición Suprema, tal vez sacrificando parte de la gran cantidad de energía maldita que acumuló, o algo por el estilo. Pero bueno, de cualquier manera, si es que la Maldición Suprema llega a ser liberada en algún punto próximo de la trama, la pregunta que nos queda es, ¿quién va a derrotar a esta poderosa Maldición? Ya que algo que también me han comentado, es que debido a la aparición de Yugo, es decir Yuta en el cuerpo de Goyo, este probablemente ya no va a poder ser el candidato, debido a que se nos ha mencionado que solo va a estar presente durante 5 minutos, y posterior a esto simplemente caerá. Y la verdad es que Yugo o Goyo, era de las mayores esperanzas para enfrentar a la Maldición Suprema, ya que era de los pocos hechiceros que podía llegar a un nivel de energía maldita, y capacidades en la hechicería suficientes, para enfrentar a una criatura tan devastadora como la que Kenyaku quiere crear. De cualquier manera, a mi parecer la situación de Yugo todavía no está completamente perdida, ya que una de las opciones que se llegó a manejar, y que probablemente pueda ser verdad, es que después de los 5 minutos, Yuta simplemente se quede en el cuerpo de Goyo para siempre. Por lo que sí es probable que a final de los 5 minutos, Yuta simplemente siga controlando el infinito, pero ahora en el cuerpo de Goyo. Además de que esa mención al linaje de Yuta, honestamente no creo que sea mencionada al azar. Yo creo que a final de esos 5 minutos, se nos va a demostrar por qué Yuta tiene un linaje tan increíble, y por qué tendrá la capacidad de volver, incluso bajo condiciones adversas. Así que en este caso, yo sí apuesto que Yuta va a mantenerse de una a otra forma. Obviamente habrá que ver cuáles son las condiciones en las cuales queda, después de su enfrentamiento con su cuna, si es que realmente logra derrotarlo. Además de una pista que nos puede dejar ver el regreso de Yuta, o del propio Goyo, es que si realmente Kenyaku regresara de alguna manera, obviamente también los 6 ojos deberían hacerlo. Siendo esta una de las situaciones hechas por el propio destino, ya que se nos ha mencionado una y otra vez, que los 6 ojos están destinados a detener a Kenyaku, por lo que tendría sentido que los 6 ojos regresen precisamente para esta misión. Por otro lado también no hay que olvidar que a pesar de que Yugo es muy poderoso, Yuji es el prota, que a veces hasta GG se le olvida. Así que bueno, él también podría ser encargado de enfrentar a la Maldición Suprema. A pesar de que actualmente no ha demostrado todo su potencial, ya sabemos que él tiene una capacidad increíble para la hechicería. Es decir, actualmente tiene dos técnicas malditas, domina el Black Flash, y por qué no debería estar cerca de revelar una expansión de dominio. Así que creo que Yuji a su máximo potencial podría ser un buen rival para la Maldición Suprema, o al menos ser su saco de boxeo. Por otro lado también está Hakari y Maki, ya que sí, yo todavía sigo creyendo que la imagen de Yuta y Tadori y Hakari y Maki tiene un significado. Así que yo todavía creo que estos 4 pueden hacer algo importante. Obviamente tampoco podemos olvidar la teoría más fundamentada que se ha hecho en este canal, es decir, la aparición del Panda Infinito. Así es, Panda todavía podría ser su épica aparición para enfrentar a la Maldición Suprema. Pero bueno, sin duda alguna, algo que hay que aceptar es que si su cuna fue difícil de enfrentar, creo que la Maldición Suprema también será un adversario terriblemente complicado. A mi parecer, la Maldición Suprema más que nada será poder bruto y no tanta experiencia como su cuna. Es decir, dudo que la Maldición Suprema se ponga a hacer votos vinculantes o estrategias complejas. Creo que la Maldición Suprema simplemente va a ser poder absoluto. Obviamente también tal vez esta pueda ser su debilidad, su falta de conocimiento en la hechicería. Pero bueno, vamos a ver cómo es que funciona. Tal vez aprenda y se adapte a un ritmo demasiado rápido, por lo cual incluso si no tiene conocimiento podrá adquirirlo al instante. Una de las opciones que siempre están presentes para enfrentar a un enemigo que te rebasa muchísimo en poder como sería la Maldición Suprema, sería sellarlo como a su cuna. Ya que hay que recordar que en algún momento se manejó la teoría de que un grupo de hechiceros sellaron a su cuna, algo que nunca se confirmó. Pero si realmente existe un sello tan poderoso como para ser capaz de sellar a su cuna, creo que los hechiceros también podrían usar algo similar para intentar sellar a la Maldición Suprema. Tomando en cuenta que tienen como 30 planes de contingencia, tal vez el sellado de la Maldición Suprema sea una de estas opciones. Yo creo que personajes como Tengen podrían haber dejado este tipo de información. En caso de que todo estuviera a punto de terminar, tal vez Tengen les dejó la técnica de sellado para enfrentar a la Maldición Suprema. Solo soy una teoría, pero creo que este tipo de rivales se les enfrenta de esta manera. Además otro factor que creo que todavía va a ser relevante son precisamente las barreras de Tengen, ya que se nos mencionó que estas precisamente mantienen el mundo de la hechicería, y si querían acabar con los juegos del sacrificio, destruir las barreras era algo fundamental. Por lo que es probable que de la misma forma, para acabar con la Maldición Suprema no sea necesario realmente destruirla, sino que si destruyes las barreras que contienen a esta maldición, probablemente la energía maldita simplemente termine esparciéndose, al reiniciar la hechicería por completo. Creo que esta también podría ser una posibilidad, ya que a mi parecer Hege por alguna razón mencionó estas barreras, además de que precisamente son cuatro barreras las que mencionó, por lo que también aquí podrían encargar perfectamente Yuji, Yuta, Maki y Hakari. ¿Se imaginan que cada uno de ellos es el encargado de destruir una de estas barreras? Yo creo que esta podría ser una gran posibilidad. De cualquier manera, independientemente de todo, como verán, esta teoría va un poco más dirigida hacia el final feliz, ya que particularmente yo creo que sin su cuna y con un Kenyaku logrando liberar a la Maldición Suprema, a él ya no le importaría lo que pase con la humanidad después. Es decir, para este punto si sellan a su maldición o si la derrotan con las barreras, él no estaría tan en contra, ya que él simplemente quería ver el resultado de la creación de la Maldición Suprema, y si la pueden derrotar tal vez estaría decepcionado, pero es parte de la experimentación. De cualquier manera, hablando de este final, pues creo que aquí se habría mucho más personajes con vida. Obviamente siendo Jujutsu Kaisen va a haber bastantes bajas de personajes, pero creo que para este caso Yuji no se quedaría completamente solo. Probablemente si es que Yuji terminara muriendo en esta historia, supongo que no lo haría solo, tal como su abuelo lo dijo. Creo que ese también podría ser un buen final, la muerte de Yuji junto a todos sus amigos. La verdad es que podría ser bastante genial ver eso. Y bueno, ya para concluir toda esta situación, obviamente un final donde su cuna obtiene la victoria sería el más brutal y llamativo. Creo que todo el mundo se quedaría hablando de eso por bastante tiempo. El único problema es que a pesar de que veo a Jeje capaz de hacer un final como ese, no sé si la Shonen Jump y sus editores lo dejen hacerlo, ya que podría ser un final bastante perturbador para la audiencia. Ver como todos tus personajes queridos simplemente caen, y el único que se queda sufriendo es Yuji. La verdad es que sería un escenario completamente devastador. Obviamente como mencioné antes, para no hacer que este fuera el final absoluto, podrías dejar este pequeño rayo de esperanza con un Yuji anciano y la waifu Goyol, lo cual podría ser bastante genial. Además de que también abriría pie para una posible secuela, si es que Jeje se queda sin dinero en un futuro. La verdad es que no sé qué es lo que vaya a pasar, pero de cualquier manera este final me gusta bastante. Aunque como ya mencioné, es muy riesgoso. Y por otro lado, la segunda opción que mencioné a mi parecer es mucho más clásica, más Shonen, algo mucho más esperable dentro de lo que hemos visto en este tipo de historias. Aunque de cualquier forma hay que reconocer que Jeje siempre ha logrado encontrar la manera de sorprendernos. Así que independientemente si Jeje se dirige hacia un final mucho más clásico, creo que él podrá cerrar las cosas de manera interesante. A mi parecer el final de Jujutsu Kaisen se va a decidir con un Jeje contra el editor, quien de los dos se llevará la victoria al final. De cualquier manera me encantaría escuchar sus opiniones, es decir, cuál final creen que será el correcto, o cuál les gustaría ver más. Es decir, creen que Sukuna obtendrá la victoria absoluta, o por otro lado los hechiceros lograrán la victoria incluso sobre la maldición suprema, cosa que ya de por sí suena muy difícil. Déjenme todas sus opiniones y teorías en los comentarios. Y antes de despedirme, quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Elduzabe, Gonzalo Salazar, Maxi, Orlando, Sebastián Betancurde, Beyonderlauti y Ayrton Peralta. Además de que también voy a leer algunos comentarios que nos dejaron los miembros, ya que Maus51 nos dice, si Yuta queda atrapado en el cuerpo de Gojo será returbio. La verdad es que sí, yo en este caso apoyo un poco la teoría de que regrese a su forma original. Por otro lado, Shoshe nos menciona, para mí que Jeje está aplicando la de Tabata y ve sus videos, y dice, me gusta pero con otro personaje, como con Asta y la magia de estrellas, y ahora Gojo con la marca de Kenyaku. La verdad es que sí, la teoría estaba cerca, pero simplemente Jeje dijo, los voy a sorprender. Y bueno, Dark Shadow termina con un pensamiento realmente interesante, ya que nos menciona, si lo piensan fríamente, tenían plena confianza en que Yuta derrotaría a Kenyaku, pero no que Gojo derrotaría a Sokuna, F, Gojo no le tenía nada de fe, jaja. La verdad es que sí, hasta tenían planes de lo que iban a hacer cuando Kenyaku fuera derrotado, pero con Sokuna tenían como 30 planes atrás después de la derrota de Gojo, algo que sin duda alguna es muy sorprendente. Aunque también hay que entender que el nivel de poder entre Kenyaku y Sokuna era demasiado grande, es decir, la verdadera amenaza siempre fue Sokuna, Kenyaku lo subestimaron, y creo que por eso mismo Kenyaku todavía puede ser muy peligroso. Pero bueno, de cualquier manera, ahora sí terminamos con el video, y ahora sí sin nada más por añadir, adiós.